Tú eres muy fiestero, o sea, eres muy de celebrar cosas y tal, o ahora estás más tranqui en ese sentido. Bueno, salgo cuando hay que salir, o sea, me gusta bailar y salir y tomar algo. Pero no salgo todos los fines de semana. Bueno. Igual estás ahora una... Algo hago todos los fines de semana. O sea, no te quedas en casa. No, no, no. Soy hiperactivo. Como bien has dicho. Algo tengo que hacer. O gasto la energía por el día o por la noche, pero en algún momento hay que gastarla. ¿Y eres de hacer bomba de humo? Mucho. ¿Sí? Pero muy heavy. No me gusta nada eso. Soy profesional. Soy pro de la bomba de humo. ¿Y cómo es tu táctica? Es que no hay táctica en la bomba de humo, es desaparecer. ¿Nunca te despides de nadie? O sea, siempre hay como alguien... Si es el cumpleaños de alguien, de esa persona y ya. Si es el cumpleaños, hay que ser malísima persona. Bueno, no despedirse. El del cumpleaños. Fliparías conmigo, ¿eh? Pero sí, o sea, yo sí. Sí, sí, muchas veces hago bomba de humo. ¿Te piras y ya? Fuera. Además, como que tengo un momento en el que puedo estar aquí arriba y de pronto caigo en picado. Y dices... Chao. ¿Y sueles hacer tal como en el momento de irte? Sí, pero alguna vez me he arrepentido. Entonces no. He dicho, mierda, me voy a quedar un rato más. Siempre. Yo... De hecho, alguna vez he vuelto. Una vez. Una vez volví, sí. O sea, saliste y dijiste... Espérate. Un momentito. No, muy bien. Yo soy de... Eso que vas con... De quedarme. Andando hacia casa. Y... Y te das la vuelta y vuelves. Y te llama. Y dices, vuelvo. No, yo es súper en contra de la bomba de humo. Siempre, además, creo que si haces bomba de humo, creo que decirle a alguien, sea unos cumpleaños, decirle, me voy a ir, es como... O sea, es una muestra de afecto muy bonita. ¿Sabes? Es decirle, me voy a ir, guárdame el secreto, me despido de ti solo. Y la muestra de afecto también es dejar que se vaya. Ojo. Porque el no, quédate, que no... Eso lo odio. Yo soy esa persona. No puedo, no puedo, no puedo. Pero ¿por qué no? Se nos está pasando genial. No puedo, no puedo. No, pero sí que hay que saber. Y luego, a mí me gusta muchísimo insistir para que no se vaya. Y luego, cuando yo asumo... Cuando yo asumo que se va a ir, le digo al resto, se tiene que ir, tenéis que entenderlo, ¿vale? Después de llevar yo una hora dándole a turras, sí. Claro, es un poco... Soy un poco turras. Ya, bueno, yo qué sé. Es que me lo estoy pasando bien. Tiene que que todo el mundo se lo pase bien. ¿Qué hacemos? Así que continuamos con esta caña. Ahí está. Oye, esta sección se llama Sin Filtro. Te va a gustar. Al final cantas, ¿eh? Solo digo eso. Y te voy a hacer... Yo hoy he venido a cantar, en realidad. No, no, si yo espero que me cantes al final, pero otra. Vete pensando. Pero otra, no sé cuál era. Bueno. Bueno. Seguimos, sí. Último selfie que has enviado. Es que, claro. Di la verdad, que lo he... Bueno, sí. A ver. Pero el último selfie que me he hecho. Bueno, o sea, entiendo que lo haces para enviárselo a alguien o para verte tú en plan, la mira yo. Pues literalmente sí. Tenía una cara de dormido. A ver. En el avión, porque he venido de Londres, me he despertado a las seis de la mañana. Madre mía. Bueno, es que te la voy a enseñar, pero no la va a ver nadie, ¿no? No. Madre mía. Horroroso, ¿eh? Imaginaos. Pues sí, y no se las mandaba a nadie, te las has hecho en plan de, mira, yo recién levantado. Me la he hecho porque he pillado a una señora haciendo así, con el móvil. Y digo, bueno, a ver qué ha visto. Porque, claro. Claro. A ver qué ha visto. Da igual. Pensaba si tengo boqueras o no sé. Bueno, me parece bien. A ver, tengo otro este. A ver, ¿qué te sale? A ver, el último arroba que has buscado en Instagram, ¿sabes? O sea, lo des a buscar. Puedo ver que no estés quitándolo. No veo. Estás quitando cosas. No he quitado nada, no he quitado nada, no he quitado nada. ¿Quién es esta persona? Es un amigo. Ah. Lucas. ¿Pero puedo decir el segundo que has buscado? Dilo. Bueno, ya ha salido. Es como un río. Ya, es verdad. Vas a pensar que estoy obsesionado con ella. Ya, Rosalía. O sea, es que el otro día en el programa, o sea, el otro día, el otro día hace cinco años. Es que antes me lo ha dicho y justo he buscado, no sé, saber cómo. Es que hace cinco años contó que le había hecho muchísima ilusión que le siguiese Rosalía. Sí, sí, sí. Y que le había impactado. Qué vergüenza, joder. Y cinco años después, ¿a qué sigues? Bueno, en fin, no juzgo. Sí. ¿Cuál es tu guilty pleasure? Es que claro, igual no te sientes culpable. Muchas veces por la noche pues voy a la nevera y pillo, ¿sabes? Las barritas estas que tiene por dentro como chocolate fundido. Eso es mi guilty pleasure, se podría decir. Sí. Y no tengo mucho más, la verdad. Bueno, está bien. Que se me ocurra ahora mismo. Está bien. Típico programa que ves así como, pero no, ahora mismo se me ocurre. Claro, puedes no sentirte culpable de hacerlo. Ya, es que no me siento, sí, ese es el problema, que no me siento culpable. Pues debería, no, no, me da igual. No, está bien. Oye, pues bastante, bastante bien. Voy a hacerte ahora otro juego porque esto es un no parar de diversión, ¿vale? Entonces, te voy a decir varios nombres de personas de tu vida, algunas, otras no. Y me tienes que decir qué cerveza Mau asocias a estas personas, ¿vale? Porque te sabes todas las cervezas de Mau que existen. Todas. Lo sé. Así que, el primero que te digo es Aritz Aramburu. Ah, Aritz bebe la que llevo cinco estrellas. Cinco estrellas, cien por cien, no tienes dudas. Bien. Rafael, el cantante, no la tortuga ninja. Yo creo que él bebe la que tú estás bebiendo, cero cero tostada. Le pega, ¿eh? Sí. Muy de cero cero tostada, Rafael. Belén Esteban. La verde. Con tu mamá. Esta. La verdad es que mi madre no bebe cerveza, pero... Pero te quiere mucho. Sí. Entonces, bueno, por ti se la tomaría. Eres simpático como interlocutor, ¿eh? A mí me lo pareces, ¿eh? Gracias, gracias. Ella es más simpática. ¡Eh, jefa! ¿Qué coño de verdad? Vengo con dos juegos más. Vale. Qué divertidos somos, ¿eh? Pasa, pasa. ¿Cuántos juegos en este programa? A ver, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Bueno, traigo dos juegos. Vale. Cualquier empezada. Te dejo elegir. Este. Venga. Este es un reto musical. Bueno. Hostia, ya empezamos. Esto puede ir en cualquier dirección. No, pero no hay que cantar. Pero es que tú cantas. Sí. No, yo no canto. Yo, o sea, quería... A mí me hubiera gustado ser cantante. No cantas mal. Y lo sabes. Bueno, aquí no hay que cantar. Hay que... Este verbo, ¿cuál es? Silbar, no. Soplar. ¿Este? Soplar. Si no hay un verbo para esto. Soplar dentro de una botella. Soplar dentro de una botella me parece un verbo muy largo. Pero bueno, hay que hacer eso. Tenemos que hacer tres canciones para la gente soplando la botella y la gente lo tiene que adivinar. Que lo adivinen alto en su casa y ya está, porque no se puede comentar. Claro. Pero bueno, que lo digan en alto. Sí, que digan, esta es no sé qué. Vale. Ya está. ¿Y cuál es la primera? La primera es esta. Vale. La tenéis. ¿Sabéis hacer esto bien? Un trabajo tenías, Miguel. Un trabajo. Soplar en una botella. Es que no quiero cantar y canto y no tengo que cantar. Es que no te iba a decir. Y digo, estás diciendo, es que en vez de decir de cantar todo, le estás cantando tú. Pero digo yo, o sea, ¿cambiará el tono por la cantidad de...? No, eso es con las copas cuando haces eso. Yo pienso que sí. Yo vi a un tío en Italia tocando para Elisa. Yo me he mareado, eh. ¿Sabéis esto que haces así en la copa? Con lo de la copa. Pues tocando con copas. Y eso funciona. Con esto imagínate que funciona. No, con esto es muy estrecho. Con el vaso a lo mejor sí. Bueno, primer juego superado. Vamos al segundo juego. Seguimos con el chiquipá. Este juego es... La etapa que yo os diga la tenemos que clasificar. Las clasificaciones son... Dejo la etapa entera, me la como, pido otra ronda o pido 300 rondas. En plan, si te mola mucho, entiendo que otras 100. Vale. Venga. Boquerón en vinagre. Yo vomito. Yo la... Dejo la etapa entera. No, yo lo otro. Me la como. ¿Me la come? Sí. Vale. Ya. Croquetas congeladas. Dejo la etapa entera. Joder, eso digo yo. Me la como. Es que las croquetas no me gustan. Ah. ¿Ningunas? Las de pollo. ¿Pero has probado las croquetas? O las de cocido. Sí, una croqueta buena, claro, que he probado. Esto nos va a separar como amigos, ¿eh? Pero bueno. Sí. Está bien. A Claudia sí que le gustan. Es que desde luego. ¿Tú pides 300 o qué? No, pero me la como. Vale. Yo creo que pediría otra ronda. Una croquetita siempre mola. Sí, una croqueta está bien. Vale, está. Pan con queso cabrale. Otra ronda. Otra, sí. Uf. Bueno, no, perdón. Me como la etapa entera, pero no pido otra. ¿Qué es eso cabrale? Es muy fuerte. Voy a esperar a la siguiente, que si no es muy fuerte. Y luego, además, la boca. Venga, y aquí el debate total que nos va a contestar. Pero espera, no hemos dicho si queríamos otra o no. En un mundo está. Ah, vale. Eso lo ha dicho como dato. Me apetecía. A ver. La tortilla de patatas con cebolla. ¿Eres con cebolla? ¿Team con o team sin? Me van a asesinar, pero a mí me gustan las dos. Pues me gusto más con cebolla, pero me como las dos. A mí me gusta sin cebolla. ¿Sin? Soy esa persona. Lo siento. Con. Bueno. Yo con. ¿Y eso qué? Eso, pues si es con cebolla, pues no. La cebolla le da como un caramelismo ahí. Bueno, eso es cebolla caramelizada. No, bueno. Pero tienes que pochar la cebolla. Claro. Pero la cebolla le da aún así, aunque no sea caramelizada, le da. Yo pido otra. Yo pido otra. Trescientas de esas. Yo trescientas también. Pues yo ninguna. ¡Hemos terminado el chiquito! ¡Me voy! Gracias, tío. Oye, muchas gracias, Kiko. Oye, ¿yo te puedo pedir otra o no? Claro que sí. ¿Puede ser de grifo? De grifo. Sí, claro. ¿Me la llevo esta? Sí, muchas gracias. ¿Le estás robando el móvil? ¡Ay, que es tu móvil! Ni me he dado cuenta. ¿Dónde está mi móvil? Me lo deja en la barra. Llávatelo si quieres, eh. No quería robar móvil, que coste. Pero, tío, digo, ¿le estás robando el móvil en su cara? Sí. Eso sin querer, he jurado, eh. Si queréis robarme el móvil es facilísimo. Que sea Almería. Dame tres cañas y... Te pido disculpas por mi camarero. Bueno, pues, ¡ gingelo! Tenemos que irnos hacia atrás. ago hasta el próximo. ¡Salabe un vector. going to, te pido disculpas por... Ya hasta el próximo. Ya hasta el próximo.